Bien, pues ahora vamos a hacer que funcione nuestro server site con el ordenamiento de columnas como recordamos, aquí si yo clico por ejemplo en name, mando una nueva petición y obviamente hay un parámetro que va a mandar el tipo de ordenamiento que se está solicitando eso lo puedes ver aquí como order el índice de la columna column y order índice de la columna dir que de hecho en la misma documentación tú vas a ver todos estos parámetros aquí mismo te dice todos los parámetros que se envían y aquí están los del ordenamiento que es el ordenamiento por el cual está ordenado o el cual debería ser aplicado entonces aquí vamos a ocupar este parámetro y también el de dirección para saber si es ask o desk de esta manera vamos a irnos a nuestro insomnia primero para configurar la prueba y vamos a poner aquí ese índice que sería order le vamos a dar el índice supongamos que lo vamos a ordenar por identificador entonces sería el índice 0 y después vamos a decirle column para saber por qué columna es como queremos ordenar lo que es el id pues sería el índice 0 entonces el valor sería como tal 0 ahora vamos a agregar otro parámetro uno que se llame lo mismo que este pero este con dirección y le vamos a decir que la dirección sea ask ok entonces nosotros al enviar los parámetros pues tenemos que recogerlos en code igniter para eso vamos al código vamos a borrar este ejemplo que ya no nos va a servir y vamos a hacer una depuración de this request get par y vamos a tratar de obtener el índice de order a ver que nos trae entonces vamos a la insomnia hacemos una petición y vemos que nos regresa un array el cual tiene un índice 0 porque así es como lo manda data tables y trae las dos valores el de columna y el de dirección entonces el objetivo aquí pues es obtener esos valores y mandarlos en la librería para saber cómo va a ordenar por eso lo que puedo hacer yo es hacer un array shift el cual va a extraer digamos el primer elemento del array de hecho aquí yo puedo ponerle data por ejemplo voy a bueno vamos a ponerle aquí order más bien a esta variable para que tenga un poquito más de sentido entonces si yo depuro esta variable vamos a ver qué pasa le doy sent y bueno dice que solamente se permite o sea deberían de ser llamadas variables como referencia para array shift esto ya es de php entonces no nos permite hacer eso lo que podemos hacer es poner aquí mismo order es igual al request bueno la variable order que lo obtenga obviamente ya es una variable y aquí ya podemos pasar esa variable con el array shift y reescribimos digamos lo que ya tenía guardado order de esta forma si le damos send pues ahora si ya no regresa el array entonces ya de aquí pues ya simplemente hay que pasarlo a nuestra función recuerden que en este array pues tenemos que enviar los filtros entonces lo que yo voy a hacer es agregar un filtro más por ejemplo el de uno que se llame order le damos aquí order y sería el column o sea para mandar en este caso la columna por la cual va a ser ordenada y vamos a decirle aquí direction y vamos a de igual manera pasarle ese parámetro que sería dir todo esto lo estoy tomando de aquí porque se llama el índice column y el índice dir entonces guardamos esto y vamos a response otra vez a nuestra librería y aquí es donde vamos a trabajar ¿cómo lo hacemos? pues vamos a obtener primero esos dos parámetros nuevos como order y direction y vamos a hacer lo mismo order direction aquí le ponemos los mismos nombres en las variables bien ahora lo que debemos hacer pues realmente es muy fácil solamente hay que hacer el order by a la paginación pues para que sepa por donde ordenar y de hecho esto no habría problema si no se manda ya que data tables ya por default te envía ciertos valores por ejemplo si vamos acá y nosotros recargamos vemos que por default esa variable de order se manda con cero y con un ordenamiento ask que esto lo hace por la primera columna entonces aquí lo que podemos hacer es simplemente aplicar ese order by bien nosotros podríamos hacer aquí ponerle order by y simplemente pasar lo que es la columna y la dirección pero vamos a tener un problema puesto que el order recuerden que viene simplemente el índice de esa columna entonces lo que podremos hacer aquí pues es hacer como una especie de convertidor pues para que depende el índice que reciba si es cero o uno etc pues regrese el registro adecuado y obviamente aquí tendríamos que tener ya sincronía con nuestras columnas desde el servidor ahorita lo que podemos hacer pues tal vez sería pasar otro variable en el constructor con nuestras columnas podemos decirle que la cero va a ser id la uno va a ser name después el otro a font y job que serían creo que las únicas columnas bueno me falta la de create at y la otra sería create at estas columnas deberían de coincidir necesariamente con nuestra base de datos porque miren lo que vamos a hacer es simplemente aquí en la librería recoger ese array o sea que estas serían como que nuestras llaves nuestras columnas columns vamos a poner entonces aquí podemos generar otra variable privada como columns y aquí en el constructor pues vamos a poner columns es igual a columns de esta manera ya están guardadas las columnas en nuestra clase y lo que podemos hacer aquí para no tener todo en esta misma función pues hacer una función privada private como getColumn algo así esta esperaría que pases un índice y bueno aquí podría ser algo tan sencillo como retornar el índice o sea en este caso ya tengo guardadas mis columnas entonces puedo indicarle el índice que ese si es numérico sería el índice que lleva por la por el parámetro de la función y listo simplemente regresaría pues ya el nombre como tal de la columna aquí es private function getColumn ok bien ahora que ya lo regresa lo que podemos hacer es simplemente usarlo aquí en el order by primero nos va a pedir el nombre de la columna entonces podemos decirle this getColumn ok esto podemos ponerlo en varias líneas para que no sea tan amontonado entonces obtenemos utilizamos la función de getColumn y le pasamos el índice que sería el order y después nos pide la dirección que esa pues si viene como tal en nuestra variable o sea si viene ask o des que esos valores son correctos para el order by entonces si nosotros guardamos ya nos debería de estar ordenando y aplicando obviamente ese filtro vamos a hacer la prueba aquí si le damos send nos da dice que no está definida en la variable column en la línea 46 aquí no está porque se llama columns la variable entonces sería columns guardamos vamos a hacer la prueba otra vez y vemos que ya nos trae nuestros registros ahora ¿cómo podemos darnos cuenta si esto está funcionando? pues podemos decirle que ahora por ejemplo el orden en desk entonces si damos send vemos que ya efectivamente nos ordena por por medio del identificador ahora ya el 100 es el primero el 99 etc entonces esto está funcionando de hecho si nosotros damos por ejemplo la columna del nombre vamos a darle aquí que la columna sea el name y el orden sea desk vamos a ver que pasa dice que no ha definido el índice name obviamente aquí debemos de controlar los errores porque puede ser que el usuario mande o sea aquí todavía hay como que trabajo de validación pero bueno el objetivo de estos videos simplemente es ver la funcionalidad ya tú tienes que meter obviamente más cuestiones de seguridad como parcer los valores hacer las validaciones para que los filtros lleguen con los parámetros correctos entonces aquí dice que no no sabe cuál es el índice name porque obviamente debemos de mandarlo en número que sería el 1 entonces si nosotros enviamos esto ya nos ordena desde la W que es la letra más lejana o si ponemos ask debería de ordenar desde la A y efectivamente ya están los nombres que son correspondientes al A entonces ya está funcionando si nosotros vamos acá y recargamos pues debería ya de funcionar el ordenamiento si te das cuenta ya ordena o si lo damos por nombre también ya nos da la letra A si vamos a la página 10 pues está el registro de las últimas letras que serían W y bueno pues ya con esto quedaría ordenado todo nuestro nuestro script aquí los jobs también los teléfonos los puedo ordenar o la fecha de creación como es la misma para todos porque se generó con el CIDR pues en realidad no debería de hacer nada entonces hasta aquí vamos a dejar este video y en el siguiente concluimos con las buscas muchas gracias nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima